Y todas sus inquietudes son bienvenidas en la Cámara Caminante. Recuerden que pueden escribirnos un correo electrónico a laultimavocal.ud.edu.com Vamos a ver qué nos preguntaron esta semana. Hola, mi nombre es Daniel Quiroz y soy estudiante del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Y quisiera saber, ya que unos amigos míos no pasaron este examen de admisión, hasta cuándo son los plazos para inscribirse a los cursos semipresenciales y cuándo empiezan. Gracias. Hoy nos acompaña en la Último Vocal Margarita Posada. Ella es coordinadora de los cursos semipresenciales y de educación flexible. Margarita, bienvenida a la Último Vocal. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. Margarita, te invitamos a la Último Vocal esta semana porque nos pregunta un estudiante hasta cuándo hay plazo para inscribirse en el programa de educación flexible. Las inscripciones y matrículas de los cursos semipresenciales están aviastas hasta el 30 de junio. Tenemos un buen plazo para que la gente pueda inscribirse. No sé si sería bueno explicarle al público en qué consisten los cursos semipresenciales. Mira, este es un programa que la universidad creó para ayudar a los estudiantes a mejorar el nivel académico cuando salen de bachillerato y para ayudarlos a prepararse para los exámenes de admisión de la Universidad de Antioquia y de la Nacional. Entonces, están diseñados para ellos. Para una persona poder ingresar necesita ser bachillería y haber presentado las pruebas de IFES porque estos cursos son calificables y esa calificación es reconocida por las universidades. Entonces, tiene que cumplir las leyes de la educación superior. Por eso tienen esas exigencias. Bueno, Margarita, ¿qué duración tienen estos cursos semipresenciales y en qué áreas se dictan? Mira, la duración de los cursos es igual a la de cualquier materia de cuatro créditos en la Universidad de Antioquia. Duran entonces 64 horas de clase, teatros tienen 64 horas de clase y tenemos en diversas áreas. Los que están diseñados como para prepararse al examen de admisión son la lógica matemática y la lengua materna. Pero hay otros que intentan mejorar el nivel académico de la gente en biología, en química, en cálculo, en matemáticas, en inglés. Entonces, esos cursos también duran las 64 horas, pero estos no están diseñados exclusivamente para el examen de admisión. Margarita, ¿qué costo tienen estos cursos? A ver, los cursos semipresenciales cuestan 170 mil cada uno. Educación flexible tiene un costo muy económico, pero se liquida de acuerdo con el número de créditos que el estudiante toma cuando se matricula y con el estrato en el cual es clasificado, de acuerdo con lo que pagó en el último año de bachillerato. Bueno, profesora Margarita Posa, muchas gracias por traernos esta información a este magazín informativo. Y por último, ¿qué dato de contacto les podemos dejar a las personas que nos están viendo por si quieren obtener más información? Bueno, mira, en la oficina 18140, en Bloque de Ingeniería, tenemos nuestra oficina. Y tenemos dos extensiones telefónicas que son la 219-5519 y 219-5099. En esa oficina, con mucho gusto les daremos toda la información que necesiten. Bueno, Margarita, ya saben entonces que ahí en la Facultad de Ingeniería hay una oficina donde pueden obtener más información acerca de los cursos semipresenciales y de educación flexible. ¡Gracias!